Navidades diferentes y para algunas familias muy complicadas. El COVID-19 ha contagiado hasta los Reyes Magos. Por ello, asociaciones como Sabia Vida han organizado recogidas de juguetes. Muchos han colaborado, han comprado juguetes, hasta vecinos míos participaban. Hay otros que nos dijeron, pues yo no compro, no sé muy bien qué comprar, pero yo te doy dinero para que tú puedas comprar algo. El resultado, más de medio centenar de juguetes nuevos que podrán disfrutar las familias más vulnerables del municipio. Lo último que se tiene que perder es la ilusión y la sonrisa de un niño. Y es que Campello a lo largo de este año ha mostrado su faceta más solidaria. Han habido más de 30 servicios con una media aproximada de unas dos toneladas por servicio, pues ya podemos imaginar lo que se ha cogido. En el último ejemplo del tema de la recogida de la solidaria que hubo durante todo el municipio, se recogieron más de seis toneladas. Además, asociaciones como Sabia Vida no se limitan a ayudar con aportaciones materiales o económicas. También ofrecen otras alternativas. Dictamos cursos para aquellas personas que están desempleadas, y no tan solo al alimento, sino también enseñarles a pescar. Cursos de formación que cuentan con el apoyo del consistorio. Vamos a colaborar para poder hacer cursos de formación tan necesarios en estos momentos que estamos pasando, que están cerrando tantas empresas. Y por si esto no fuera poco, el proyecto de futuro de esta joven asociación del Campello pasa por crear una cafetería con fines solidarios. Que puedas sentirte relajado y puedas sentirte con ese ambiente que nosotros deseamos que sea solidario en familia y de ánimo y de esperanza, porque en estos tiempos necesitamos esperanza. Sabia Vida, tras un año desde su creación, sigue aumentando sus perspectivas de futuro, manteniendo su mercadillo solidario, o con las recogidas de alimentos y juguetes que hacen que las familias más vulnerables tengan un apoyo más en esta localidad.